A 44 días del paro médico, los hospitales aún atienden por emergencia. El Hospital de Clínicas atiende alrededor de 35 a 40 personas por día en sala de emergencia. Como verá, hay muchos pacientes y doblamos esfuerzos para descongestionar y estabilizarlos medianamente y pasarlos a las salas de medicina, de cirugía, de traumatología, donde corresponde. ¿Cuántos pacientes al día atenderán en emergencia? Normalmente el promedio es 35, 40. Ahora ha subido un poco. ¿Y cuánto ha subido, doctor? Ha subido un 10%. ¿Eso quiere decir que hayan llegado hasta 80? No, 80. Está promedio unos 45, 50. Pacientes esperan ser atendidos pese a que solo se atiende por emergencia. Solicitan a los médicos suspender sus medidas de presión. Todas las oficinas solamente están atendiendo en emergencias. No hay atención todavía. Acabo de llegar y no sabemos todavía si estamos llegando. Legalmente todavía no están legalizando las atenciones de los médicos. Por emergencia no más están atendiendo. Recordemos que el Gobierno Nacional anunció la derogación de los artículos del nuevo Código del Sistema Penal cuestionados como son el 205 y 137.